Amigos, bienvenidos a Televistazo. Hay novedades en el caso Nene que involucra a la vicepresidenta Verónica Abad. Hola, Gaby. Hola, Marisabel. Amigos, buenas tardes. Y así es, hay un pedido para el presidente del legislativo para procesar a Abad. Caso Nene. Abad en el radar. La jueza a cargo del caso contra la vicepresidenta Verónica Abad solicitó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, autorización para procesarla por el delito de concusión. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional con las novedades. Ya aquí. Sí, Marisabel, como está previsto en el trámite constitucional, la jueza nacional, Daniela Camacho, quien ahora por fuera conoce el caso Nene en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, esta mañana envió el oficio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que llame a sesión y discutan en el pleno la autorización para enjuiciar penalmente o no a la vicepresidenta. Conocimos hace minutos que la convocatoria en la Asamblea ya se ha dado. El presidente Kronfle envió esta convocatoria a los asambleístas para la sesión que será este viernes a las doce y treinta y cinco día virtual. Será de manera virtual esta sesión, cumpliendo así el plazo máximo de cuarenta y ocho horas que les dio la jueza Daniela Camacho para que resuelvan esta autorización de enjuiciamiento penal para la vicepresidenta. Otras disposiciones que ha dado la jueza Camacho han sido fijar la audiencia de reformulación de cargos y de vinculación de este caso Nene para el próximo lunes diecisiete de junio. Sin embargo, sin implicar aún a la vicepresidenta hasta que resuelva la Asamblea, pero sí se reformulará cargos en contra del hijo de la vicepresidenta Sebastián Barreiro. Recordemos que él está siendo procesado por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias y ahora será procesado por concusión y también para vincular penalmente a Daniel Redrobán, quien según el denunciante sería asesor de la vicepresidenta. Además, la jueza Camacho ha atendido un pedido de la fiscal general Diana Salazar y ha autorizado explotar, extraer la información del teléfono celular del denunciante. Es lo que ha ocurrido en los últimos minutos en el caso de la vicepresidenta. Este viernes en la Asamblea se decidirá si va o no enjuiciamiento penal. Recordemos que se necesitan 92 votos, número difícil de conseguir por cómo están las fuerzas políticas al momento en la Asamblea. El gobierno dejó de hablar de eliminar el subsidio a los combustibles y propone un sistema de estabilización de precios. El mecanismo implica subir el costo de las gasolinas y equipararlo paulatinamente al precio internacional. Francisco Garcés explica más. El gobierno cambió su discurso. No habla de la eliminación del subsidio de las gasolinas extra y ecopaís y en su lugar plantea un sistema de estabilización de precios. Más allá del cambio de términos, el efecto será el mismo, el incremento del precio de esos combustibles. El mecanismo empieza con equiparar el precio de venta de las gasolinas con el que se vende en el mercado internacional. Si la decisión se aplicara hoy, la gasolina extra subiría a 25 centavos y se vendería en 2 dólares con 72 centavos del galón. Y la gasolina ecopaís subiría a 30 centavos y su precio de venta sería de 2 dólares y 77 centavos por cada galón. Una vez hecho ese incremento, se aplicará el sistema de estabilización de precios o bandas de entre el 5 y 10 por ciento en caso de que se produzcan fluctuaciones abruptas a escala internacional. Aún no hay fecha para su aplicación. Eso dependerá del funcionamiento de las mesas de diálogo entre el gobierno y los transportistas. Con la medida propuesta, el gobierno plantea generar un ahorro anual estimado en cerca de 400 millones de dólares. Esta tarde se desarrollará la movilización convocada por el Frente Popular en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. El operativo de seguridad lo van a ejecutar 130 policías y 163 agentes metropolitanos de tránsito. Adriana Bermeo con el detalle de los cierres viales. El centro histórico de Quito será el epicentro de las primeras manifestaciones contra las políticas del gobierno de Daniel Novoa. El plan operativo definido por la policía contempla el despliegue de 130 uniformados. Los cierres viales ya se han ejecutado cuatro cuadras a la redonda del Palacio de Gobierno. Alrededor de 30 militares lo custodian. Estamos también con unidades especializadas en puntos focales en caso de que se altere la marcha como es la unidad de mantenimiento del orden público, humo, también tendremos la unidad de equitación y remonta, estaremos con nuestro escuadrón de drones, estaremos con nuestro helicóptero. 163 agentes metropolitanos de tránsito apoyarán en el control de la seguridad vial y el trolebus operará con normalidad hasta las 15 y 45. A partir de esa hora, no entrará al centro. Para esta tarde está prevista la marcha convocada por el Frente Popular. La concentración será a partir de las 16 horas en la caja del seguro y avanzará hacia el centro histórico. La jornada que está planteada es mitines, plantones y todas las formas de expresión en la cual hagamos un llamado al gobierno nacional. A más de la movilización en Quito, en nueve provincias se entregarán manifiestos en las gobernaciones, entre ellas Tunguragua, Inbabura, Loja y El Oro. Mañana habrá concentraciones en Guayas, Manaví, Azuay y Los Ríos. En Guayas capturan a alias Boris, objetivo de alto valor, considerado como el zar de la droga en el empalme y uno de los cabecillas de los choneros. Fue detenido en una narcofiesta donde también estaban dos policías en servicio activo. En la casa encontraron carros, blindados, armas y dinero. El bloque de seguridad conformado por policías y militares ejecutó el allanamiento la noche del martes en esta casa en el empalme provincia del Guayas, en el sector La Chiquita. Según los uniformados, dentro del inmueble había una fiesta con 100 invitados. Uno de ellos es alias Boris, señalado por los agentes como Blanco de Alto Valor y Zar de la Droga en el empalme, encargado de la logística de envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También encontraron a dos policías en servicio activo que estaban en días libres y tenían el armamento de dotación dado por el Estado. En el evento se presentaron grupos musicales de Ecuador y Colombia. También hallaron un túnel tipo caleta donde los agentes presumen que escondían cocaína, armas y explosivos. Además, decomisaron carros de alta gama con blindaje especial nivel 5+, que puede soportar ataque de fusiles de uso militar. Como evidencias, hay armas, municiones, varios cheques por cerca de medio millón de dólares, dinero, copas lujosas y joyas. Hasta el cierre de este reportaje no se determinó cuántos de los 100 asistentes tienen antecedentes penales, pero Televistazo conoció que en el lugar estaba uno de los abogados de Fito que días atrás fue deportado desde Argentina. También se identificó que uno de los asistentes estuvo en otra narcofiesta del pasado 10 de mayo en una finca de la vía a la costa donde también capturaron a otro cabecilla de los choneros. Información policial determina que las bandas Los Lobos y Choneros se desplazaron desde Manta a otros cantones de Manaví y de provincias aledañas para seguir con el tráfico de drogas y los sicariatos. Según los agentes, los sicarios empezaron a irse cuando se instaló la Fuerza Investigativa Anticriminal. Los mandos militar y policial permanecen en Manta desde el 6 de junio tras la orden del presidente Daniel Novoa. Este miércoles se cumplieron 7 días sin muertes violentas, pero la presencia de la Fuerza Anticriminal desencadenó que los terroristas que mantienen una guerra se desplacen, según la policía. Datos de inteligencia de esa entidad indican que las bandas Los Choneros y Lobos que instalaron su centro de operación en Manta y luego de los controles huyeron a Porto Viejo y Bahía de Caraques, en Manaví, y a las provincias de Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Los desplazamientos obedecen primeramente al debilitamiento de las estructuras de organización criminal que hemos identificado y sobre todo también el desplazamiento también obedece a la situación de que quieren ponerse a buen recaudo. En el operativo más reciente donde capturaron a 12 miembros de la banda Los Pepes en Bahía de Caraques también se usó un helicóptero para evitar que huyan en lanchas. Además, en las calles de entrada y salida a los cantones de Manta y Porto Viejo se instalaron controles para evitar que los integrantes de Los Lobos y Choneros se fuguen. Controles de interdicción de carreteras con la finalidad de conformar un cerco externo que nos permita tener el control de personas y vehículos que ingresan y salen de las provincias en las cuales tenemos esta incidencia. La policía indica que los primeros desplazamientos se registraron en enero luego de que se conoció la fuga de alias Fito desde la cárcel de Guayaquil. Integrantes de esta organización fueron hasta Argentina donde las autoridades los expulsaron. Pero con el escape de Adolfo Macías también ganó fuerza el grupo Los Pepes reclutados por Los Lobos y financiado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aún no se determina hasta cuándo se mantendrá el mando militar y policial en Manaví, una de las cinco provincias bajo estado de excepción. Barcos de guerra de Rusia, incluido un submarino nuclear, llegan a Cuba después de una serie de ejercicios militares en el Atlántico. Estados Unidos ha vigilado de cerca estas maniobras que se dan en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Cuba. El buque de guerra almirante Gorshkov de la Armada Rusa participó en una serie de ejercicios navales en el Atlántico en su ruta hacia Cuba. Hicieron prácticas de lanzamiento de misiles virtuales de alta precisión contra objetivos enemigos simulados a distancias de hasta 600 kilómetros, así como ensayos para repeler ataques aéreos. Estuvieron también otras tres naves de guerra, incluido el submarino Kazan de propulsión nuclear. Las naves llegaron a Cuba esta mañana. Según funcionarios locales, la visita es parte de una práctica habitual de unidades navales de países amigos y que los buques no portan armas atómicas. Estados Unidos ha dicho que no ve a estas maniobras como una amenaza, a pesar de las tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania. Que la Armada estadounidense estuvo pendiente de los ejercicios y que Rusia trata de demostrar que todavía es capaz de proyectar cierto poder global. De manera simultánea, el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunía con el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov en Moscú. Rodríguez agradeció a Rusia el apoyo permanente al levantamiento del bloqueo estadounidense que, según dijo, ha recrudecido en los últimos años a niveles sin precedentes hasta haber incluido a Cuba en 2021 en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual fue calificado por el canciller ruso como una anomalía absoluta. En el plano de la cooperación militar, Rusia y Cuba tienen varios acuerdos y la visita de las unidades navales a La Habana se extenderá hasta el 17 de junio. El movimiento Pachacútic se queda sin sede en Quito. El edificio de la agrupación política enfrenta un proceso de embargo. Ya le contamos. Los buró de crédito ya cuentan con la información de la deuda de afiliados y jubilados del BIES. Esto ocurre luego de la recomendación del Fondo Monetario Internacional al Banco de la Seguridad Social en su programa de evaluación al servicio financiero. ¿Qué implicaciones tiene esto para los asegurados? Se lo explicamos. La información de las deudas de afiliados y asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya cuenta para la evaluación de los puntajes que hacen los burós de crédito. El score crediticio es el puntaje que los acreedores utilizan para saber qué tan probable es que alguien cumpla o incumpla con los pagos de un préstamo. Jordan Jaramillo, director de Riesgos Operativos del BIES, explica las ventajas de que se incluya esta información para los afiliados. Esto ayuda en forma positiva a que muchos de los clientes que no estaban bancarizados hoy ya están bancarizados y están en el radar de muchos de los bancos que están ofreciendo otros productos y servicios de crédito. Dice que era importante que se conozca los datos del banco más grande del país y que cuando una persona no está dentro del sistema del buró es más complicado que acceda a un préstamo. En el momento que tengo más operaciones por ejemplo si usted hace un quirografario ese quirografario está al día entonces ya tiene una operación que está al día que le ayuda a decir que usted tiene un buen comportamiento crediticio. También ocurre lo contrario pues si un asegurado no está al día en sus pagos esto perjudica su puntuación que va desde 1 a 999 puntos dependiendo del cálculo de cada buró. El Fondo Monetario Internacional hizo la recomendación en septiembre del año pasado y hace pocos días aplaudió la decisión de transparentar estas cifras para mejorar la estabilidad del sector financiero. El monto de la deuda que se incluyó para el cálculo del score de crédito de la seguridad social es de 12 millones 600 mil dólares que corresponde a las deudas de 1 millón 600 mil afiliados y jubilados. La sede de Pachacútic en Quito enfrenta un proceso de embargo por una deuda cercana a los 800 mil dólares. La organización presentó recursos para no perder el bien. Diego Puente con los detalles. El movimiento Pachacútic enfrenta un proceso de embargo de su sede en Quito. Se trata de este edificio de tres pisos conocido como la Casa del Arco Iris ubicado en la calle Lugo y Pasaje 1 en el barrio La Vicentina en el centro norte de Quito. Según el coordinador del movimiento Guillermo Churuchumbi la posible pérdida del predio se debe a procesos iniciados por una millonaria deuda. Añadió que esta fue la razón por la que no hicieron la convención del movimiento este sábado en ese edificio y por eso ocuparon el Coliseo de Solanda en el sur de Quito. El subcoordinador de la organización Rómulo Acachu contó a Televistazo que el incumplimiento de los pagos iniciaron en 2016 con Fanny Campos como coordinadora y aumentaron en la administración de Marlon Santi. Son deudas en el servicio de rentas internas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también proveedores. Cecilia Velasque quien ocupó la subcoordinación en la época de Santi indicó que durante su gestión no hubo procesos de embargo a la sede. Han quedado todos los bienes todos los bienes del movimiento Pachacudí quedaron libres nada de embargos ni hipotecas. Sobre la deuda señaló que su gestión ya recibió haberes por 400 mil dólares. Aún no inicia la instalación del Puente Bailey en la Troncal provincia de Cañar tras el colapso de la estructura en abril pasado. Ante los reclamos del municipio el Ministerio de Transporte anunció que la obra estará lista en menos de tres semanas. A la par la vía Inbabura a San Lorenzo tiene dos años y medio afectada y sin una solución definitiva. El puente que conecta el Cantón El Triunfo en Guayas con la Troncal en Cañar colapsó el pasado 21 de abril. Desde entonces el Ministerio de Transporte aseguró que en dos meses se solucionaría el problema instalando un puente Bailey. Faltan nueve días para que el plazo se cumpla y no se ha terminado de demoler el viaducto anterior. Los condovía diario señalan que la intervención urge por el peligro y aumento de distancia que recorren. El municipio de La Troncal también reclama el paso lento de la construcción. La prefectura de Cañar se ha comprometido que terminará la demolición en ocho días laborables. Sin embargo, según la alcaldesa Miriam Castro el retraso ya genera problemas. Luego me dicen que la instalación siquiera tomará otros dos meses. Sin embargo, el Ministerio de Transporte asegura que sí cumplirán los plazos iniciales. Ratifica que esta semana empezará el traslado del puente Bailey, lo que tomará cuatro días y de inmediato dicen arranca la instalación. En siete días a lo máximo se empezará a dar tráfico ya en ese tramo del puente afectado. La vía Ibarra-San Lorenzo está afectada en el kilómetro 114 sector Guadual desde diciembre de 2021 y hasta hoy no tiene una solución. Gran parte de la carretera se perdió por un deslave y aún se ve así poniendo en peligro a los conductores. El Ministerio de Transporte contrató una empresa privada para rehabilitar el tramo incluyendo la instalación de un puente que nunca ocurrió. Al hacerse ya los estudios definitivos no se pudieron porque uno de los estribos estaba demasiado fragmentado por lo que se cambió ya a ser un terraceo. El terraceo es cambiar la forma natural de la montaña para disminuir los derrumbes constantes pero esto tampoco se hizo. La obra se suspendió debido a que la empresa particular demandó al Ministerio. El cambio del tipo de obra implicaba finalizar el contrato y hacer uno nuevo. Aunque esto se solucione tomará al menos 10 meses de realizar las obras que se necesitan en el sitio. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva contra el exasambleísta Ronnie Aliaga procesado en el caso Metástasis. Ya volvemos. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga seguirá en calidad de prófugo luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificara la orden de prisión preventiva en su contra y de otros procesados del caso Metástasis. Fabiola Santana sigue el tema. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y otros seis procesados por el caso Metástasis. Con ello, el exlegislador seguirá prófugo de la justicia ecuatoriana. Lo último que se supo de él es que estuvo en Venezuela. Según la Fiscalía, Aliaga es parte de una trama de delincuencia organizada en la que es señalada como el ruso y tenía relación con el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Javier Jordán. Este miércoles, el tribunal encabezado por el juez Vinicio Rodríguez ratificó que los elementos presentados por Fiscalía justifican la prisión preventiva. Los jueces también ratificaron la orden de prisión del exjuez Santiago Zumba y otros operadores de Norero, Cristian Romero, Javier Novillo, Carlos Mendoza y Marcelo Aiza. Además, declararon el abandono del recurso de apelación de Daniel Salcedo, Javier Jordán, Emerson Curipayo y Fabián Campuzano.